bueno pues podemos ver que primeros segundos y tiene machine records ándale wey tiene claro tintes regionales bien cabrón no basta escuchar el intro verga wey creo que vamos a llorar dime cómo puedo amar si mi alma es tuya todavía cómo te puedo olvidar si la herida crece cada día pop ranchero baladesco ¿no? hay una fusión aquí como rarísima entre entre balada entre ranchero y pues la voz es muy pop ¿no? y comenzamos con mi amor ángel aguilar en tonos graves ¿no? aquí sí ni a medios con tonos gravecitos pero dominándolo ahorita van a ver cuando le meta segunda a la voz cómo va a tronar aquello como ahí se nota la madurez vocal ¿no? cómo entra a cantar Joy y conoces la voz de Joy wey la tienes muy muy interiorizada entre eso y que ha descubierto plenamente cuál es su voz y cómo utilizarla a su favor cómo se nota este conocimiento que probablemente a lo mejor ángel está en la búsqueda de ¿no? siento que ángel todavía no no tiene como bien canta divino wey canta precioso pero creo que una carrera artística no basta con cantar chingón o sea sí check qué bueno se necesita este pero lo que más se necesita fuera de una voz portentosa es personalidad y y díganme si no wey o sea como cuando entra Joy es como a huevo o sea se la sabe muy cabrón notas ese camino recorrido ¿sabes? yo veía los vlogs de la familia Aguilar cuando ángel la iba a cumplir 15 hace hace 3 años vele o sea no sabía que tenían como un reality pero qué chingón les digo canta hermoso las armonías yo voy haciendo armonías bajas tiene por momentos unas pinceladas de guitarra tipo telecaster me cuesta tanto aceptar que ni el mejor amor es permanente te moviste de lugar impredecible como un accidente y mi corazón se muere se los dije wey van a escuchar de pronto los agudos de ángela que ahí te das cuenta ¿no? el rango como empezó cantando súper grave a la par dominándolo ¿no? porque normalmente quien es muy agudo se le dificulta se le dificulta mucho los graves y viceversa y aquí wey desde el principio dejándolo claro les dije espérense aquí Jesse digo perdón Joy hace la voz como media y la que es que a ver las dos lo hacen agudo ahora que lo pienso pero la que se nos bala a béisbol en agudos es ángela wey es la que empieza a armonizar la voz de Joy por arriba ahorita vimos que Joy estaba armonizando hacia abajo ¿no? que es más fácil este bueno quien sabe porque normalmente como que cuando tratas de armonizar hacia abajo es más complicado si el caso es que ¿qué pedo con los agudos de ángela? un accidente a ver mi corazón se muere mi corazón se muere ¿cómo? no se pasa de verdolaga nomás que ella si los hizo bien wey no como yo este y Joy mi corazón se muere no mames wey las armonías de ángela están muy pasadas de lanza como terminó ni siquiera me di cuenta cuando sucedió quien te arrebató de mis brazos y me hizo pedazos dime quien llegó como y cuando fue que se robó tu corazón hacia donde fueron tus pasos es muy triste es muy triste tío que difícil cuando algo se acaba pero más difícil cuando se acabó por porque se fue con alguien no mames wey no mames no mames yo a gabriela creo que se fue el sonido o es que mis oídos quedaron mal pues yo a te recomiendo el uso periódico de cotonetes porque creo que nadie ha tenido problema de little bug tarde pero seguro llegó llegó el pequeño bicho pequeño pequeño con permiso me voy a llorar pues llegaste justo en el momento en que estaba yo distribuyendo el chat de twitch galletas animalitos porque estamos a punto de cortarnos las venas wey como aumenta el nivel de sentimentalismo con el que proyectan la voz pero crece la interpretación y crece también en música no o sea como los arreglos de mariachi y de metales empiezan ya a hacerse más notorios en esta última parte de la canción que a ver toda la rola había sido triste obviamente me estaba fijando en otras cosas es la primera vez que analizamos un video de ángela entonces está cagado porque mi crush y todo esto pero no hay forma de que te escapes wey por más que quieras darle la vuelta y y no poner el dedo sobre la llaga que es la letra de la canción justamente que es una canción como para para vivirla con un tequila wey nomás porque no tengo aquí tequila en la casa pero ya estaría con mi caballito de tequila este como de esos de wey quiero hoy saborear este dolor wey este y se canta álgido y como el mariachi explota al final escuchen esta joya como y cuando fue que se robó tu corazón hacia donde fueron tus pasos ella que te dio para que dijeras adiós ella que te dio para que dijeras adiós ella que te dio y que estilacho de jessi no me encanta el look que se maneja verga ángel aguilar wow wow